Entonces T1 en A1 lo que quiere es el flex pick de Sejuani. Flex x3 o top o support o jungla. Entonces ADG lo entiende bien, lo banea. El ban a Caitlyn digo que no lo entiendo porque Caitlyn no ganó ningún partido. El ban a Leblanc tampoco lo entiendo. Ban Maokai estándar. Y el ban Graves es lo que te dice es que T1 no quiere el Graves en A1. Entonces T1 acá quiere un power pick. T1 acá yo creo que quiere al Atrox. Pero ¿qué es lo que termina pasando? La tengo aguada atrás, no sé si la ven. ADG interpreta esto mismo que estamos interpretando acá y le banea a Atrox. Entonces eso lo caga un toquecito. ¿Cómo está Salvino? Sí, Azir está haciendo un blind pick muy potente para T1. Para todos los equipos en realidad. Es un pick que escala muy bien, que tiene un buen rango, que tiene salida, que tiene desengage. Entonces es bueno para jugar incluso de weak side. Por eso se está usando tanto, porque es bueno para jugar de weak side. Acuérdense que cuando vas a hacer blind, un pick, o sea que cuando es ciego, tenés tres opciones. O es flex pick, o sea que puede confundir ir a múltiples roles. O es power pick, o sea que está roto en el meta. O es bueno jugando de weak side. Es esto que digo, no importa si lo conterean. Es bastante bueno, se puede defender igual y cumple su rol igual. Entonces al tener esto, T1 va con la vieja y confiable. ¿Cuál fue el meta todo el año en Corea, literalmente? ¿Cuál es el power pick más potente que tuvo Corea este año? Yumi. Entonces piquean Yumi. Piquean Yumi y ADG contesta con un terrible pésimo pick, que yo estoy convencido de que es un terrible pésimo pick, que es Kalista. ¿Por qué estoy convencido de que Kalista es un pésimo pick? Por lo mismo que les dije que Varus no era un buen pick en R1. El tema de R1, está bien que sea un ADC o un jungla, porque como siempre digo en todos los análisis, son roles que pueden ser contereados porque los suplen por otro lado. El jungla por el patting, el ADC por el support. Entonces, ¿cuál es el problema con Kalista? Que lo que está diciendo Yumi y ADG acá ahora es, si no gano la partida en bot, o sea, si no gano bot, perdón. Ganan ellos. Porque acá hay dos opciones, o Seri o Sibir. O te van a sacar Seri o te van a sacar Sibir, que es lo que jugó Corea todo el año. Seri está bastante nerfiada, más nerfiada que Sibir. Entonces Kalista o gana la línea o pierde. En cambio, Sibir y Yumi, si no pierden, ganan. ¿Se entiende la diferencia? No la voy a decir. ¿Se entiende la diferencia? Es mucho más fácil jugar para no perder y ganar. Que la presión de tengo que ganar sí o sí o no cumplo mi rol. Entonces, el pick de Kalista en R1 es un mal pick para ADG. Es un pick muy sobrado. Muy como de ego. El pick de Azir me gusta un poco más. El pick de jungla me hubiese gustado más aún. Porque el ego acá está en decir, te voy a ganar bot y no me molesta que Faker me contere. Si piqueas el jungla acá, según si te conterean o no, cambias el passing y ya está. Entonces, el pick de Azir es buen blind pick, sí. Pero es mejor en primera rotación piquear jungla que mid también. Entonces, acá es obvio. Acá tenemos para contestar al ADC, literalmente. Entonces, acá yo creo que ADG regaló un poquito el draft. ¿En qué sentido? En que T1 ahora conterea ADC. Y este pick, que va a ser contereado por este, no va a ser contereado por este porque simplemente va a conterear el mid. Entonces, de última, lo que podría haber hecho ADG es piquear el Azir acá. Lo que está pasando es que ADG no quiere darle el Azir a Faker. Pero el blind pick es mucho más viable del lado azul que del lado rojo. El lado rojo tiene una ventaja de 3 counter pick. Acá no lo estás aprovechando. Entonces, ahora le estás dando la chance azul, al lado azul, de conterearte mid y conterearte ADC. Este Lee Sin me parece un muy buen pick, pero adelante y ya vamos a ver por qué Lee Sin no había que piquearlo acá. Piqué en Sivir, lo cual está perfecto. Porque es eso, si no pierdo la línea, te gané. Te gané con una ulti de Yumi, con un escudo de Sivir y te contereo al Azir con la Akal. Revienta, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto el draft, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ahora estos tienen que piquear el Zufo. ¿Qué es Renata? Porque Renata sinergiza bien con Kalista. Básicamente porque es un enchanter de muy buen escalado. La ulti es muy buena y lo peor que tiene es su fragilidad y Kalista la saca en caso de emergencia. Entonces, sinergizan bien. Pero, ahí va, ahí se viene. Acá, T1, o sea, acá pasa lo siguiente. Falta el top y el jungla de cada lado. Bueno, entonces, el lado rojo va a mostrar algo acá de forma ciega en R4. T1 se lo va a conterear y T1 va a mostrar algo ciego en A5. Y ADG se lo va a conterear. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá ADG? Banear dos top laners. Y va a mostrar a top acá. ¿Qué tiene que hacer T1? Banear lo que no esté baneando ADG. ADG. Porque lo que banea ADG es lo que quiere piquear acá. ¿Se entiende? Por cómo se va a posicionar el pick y el counter pick. ¿Por qué T1 banea un top laner? Ahora van a ver. Porque ADG banea un jungla. Entonces, T1 ahora banea un jungla. ¿Por qué hacen esto del ban doble? ¿Por qué es lo más óptimo? No. Porque si no lo hacen, lo que queda es lo que dije yo. Y es muy fácil predecir. Si estos hubiesen baneado dos top laners acá, ellos banean dos junglas. Y dicen, bueno, vas a piquear el top acá. Voy a piquearte acá. Voy a esperar para contereártelo. Y te baneo dos picks de lo que voy a piquear ciego en la jungla. Para que no me puedas conterear tan hard. Entonces, para que ninguno de los dos tenga ese tipo de ventaja. Banean uno y uno. Como para no dejar la ventaja absoluta para ninguno de los dos lados. Es tipo, bueno, los dos cedemos un 50%. Para decirlo de alguna manera. No sé si se entendió bien. Espero que sí. Entonces, acá piquea en la jungla. Me parece mejor decisión. Por la misma razón que me parece jungla, buen pick en primera rotación. Me parece que es mejor en R4 que el top. 100%. Y dejar el top para el final. Está perfecto. Entonces, ahora vamos a conterear la jungla. Y vamos a piquear el top de blind. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que le dejaron el power pick de top a T1. T1 acá puede piquear Fiora. Que de hecho es lo que hace. Y encima, hay un problema en esta compo. Que ahora les voy a explicar cuando termine el drafteo. Primero vamos a terminar de hablar de los picks. Entonces, acá piquean Fiora. Y piquean un pick que me parece muy, muy, muy bueno. Que es el DC. Y del lado de enfrente piquean un horn. ¿Qué le va a hacer el horn a Fiora? Nada. Entonces, ¿cuál es el problema acá? T1 tiene la win condition en top. Que tiene que ganar. Y ADG le piqueó enfrente algo que no le puede hacer nada. ¿Cuál es la win condition de ADG? Kalista. ¿Qué piqueó T1? Algo que es hiper seguro para farmear y no morir. Entonces, lo que uno pensaría en este game. Vamos a poner un poco el partido. Mientras charlamos. Así es más entretenido de ver. Gracias, Gabri. Perdón, te voy a leer bien el nombre. Gabri, Vic, 77 por el follow. Entonces, acá como composiciones de equipo. Esto claramente es una composición de split. Esto es una composición de split. Porque la Fiora es la win condition. Necesitamos que Fiora esté fuerte y reviente top. Gracias, Gabriel, por el follow. ¿Y por qué te das cuenta que esto es una buena composición de split? Bien drafteada. Porque la ulti de Sibir desengancha. La ulti de Yumi desengancha. La patada de Lee Sin desengancha. Gracias, Demar. Copy también por el follow. Akali es difícil de tarjetear. Entonces, cuando el 5 intente colapsar al 4 que tenemos separado del split pusher. Estos pueden desenganchar. ¿Se entiende? Gracias, querido Abru por el follow. Y Andrufak también. ¿Cuál es el problema de ADG? Porque, ¿cuál es la lógica de ADG? Lo que dice ADG es... Ey, estos están jugando al split. Van a meterle las cartas a Zeus y al desengage. Vamos a jugar una compo de pelea en equipo. Las peleas de compo en equipo son levemente buenas contra las compos de split. Gracias, TBS, Hosmart2, por el follow. Seguro pronuncié eso como el culo. Pequeño detalle al margen. Este back acá es impecable. Porque los junglas empezaron en top. Entonces, nosotros sabemos que para minuto 3 y medio van a estar abajo. Sabemos entonces que la cuarta wave, Caliste y Renata con la ventaja que tienen, van a sacar la presión de línea. Van a intentar rebotarla. Que fíjense qué es lo que hicieron. Tiraron la tercera oleada bajo torre, minuto 3 con 38. Minuto 3 con 08, perdón. Rebotan las waves, acá. Y de la quinta a la séptima se va a empujar para aquel lado. De la cuarta a la sexta, perdón. Se va a empujar para aquel lado. Ese es el minuto en el que Vivi va a estar para abajo. Entonces, si ellos juegan en línea con los minions, Sivir no se puede acercar. Si Sivir se sobreextiende, Vigankea y los revientan. Esa es la estrategia de EDG. ¿Qué hace Honor con 10 de IQ? Te baqueo acá. Te hago cover. Yo no quiero pelear. Porque el 3v3 acá lo perdemos. Nosotros piqueamos una línea que necesita no perder para ganar. Pero este back es impecable. Impecable, ¿sí? Es impecable. Parece una boludez, pero no lo es. Estos están jugando toda su estrategia de las primeras 3 oleadas. Para este momento. Y Honor se los está cagando solamente eligiendo el lugar de vaqueo. 10 de IQ, 1, 100 de IQ, 4 totalmente. Gracias, Agustín. Entonces, bien. En principio, Tijuana acá está rompiéndola toda. Porque tiene ventaja en top y en bot no está perdiendo. Entonces, vamos bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Que EDG dice, bueno, vamos a hacer una compo de pelea en equipo para conteriar este split push potente. Porque por alguna razón no le tenemos tanta confianza a nuestra topside. Entonces, no le contestamos con algo fuerte, sino con un Horn. Y encima Fiora está muy, muy fuerte para el Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace EDG mal? Que no piqué una compo de Hard Engage. No es la pelea en equipo lo que está roto contra el split push, sino el Hard Engage. Porque si la compo es de split push, los 4 que quedan sueltos van a jugar a desenganchar. A salir cuando les quieras iniciar. Y para conteriar eso, vos necesitas tener una iniciación muy fuerte. Acá no hay una iniciación muy fuerte. Renata, Scott es desengaged. Calista es desengaged. Asir es desengaged. B es engaged. Y Orn también. Ninguno de los dos engaged es más fuerte. El único engage fuerte que tienen es la ulti de B. Que encima es single target. Que contra el carry rival no sirve porque tiene un escudo. La compo de T1 es increíble. Me encantó el draft que hizo T1 en esta partida. Vamos a ver un poco las peleas también. Fíjense cómo, a medida que uno avanza la partida. Tenemos una ventaja cada vez más turbia de minions en top. Pero no está esa ventaja replicada en bot. Entonces, la win condition de T1 está cumpliéndose mucho mejor que la ADG. La pelea no se da en el primer Draco ni en el primer Heraldo. Lo cual es muy inteligente de T1. Y es un error que venían cometiendo un montón. Unga, unga vamos a pelear el primer Dragón. Y sobre todo el primer Heraldo. Sin importar si nuestra composición de equipo es buena para pelear o no. Y a todo esto, Faker no tiene desventaja de farm. Jugando a Cali contra Seed. Faker, de hecho, en la sexta oleada. Acá no quiero buscarlo volviendo para atrás. Faker, en la sexta oleada, tenía ventaja de dos minions. Siendo a Cali contra Seed. Entonces, en vez de ir unga, unga, vamos a pelear el Heraldo. Unga, unga, vamos a pelear el Dragón. Dicen, che, nosotros somos la compo de Split. Necesitamos que la Fiora snowbolee. Necesitamos que Sivir no pierda. ¿Vamos a forzar ahora? No, no vamos a forzar ahora. Entonces, esperan. Increíble, ¿sí? Increíble. Bien T1. Jugaron muy bien. ¿Cuándo pelean? Vamos a ver. En el segundo Dragón. Entonces, fíjense lo interesante que es esta pelea. Tenemos un push gigante. Espérenme, espérenme. Estoy medio adelante, ¿no? Acá, acá, acá. Bien, bien, bien. ¿Cómo se da esta pelea? Tenemos Pryon Bot. Toss a coin to your witcher. Ahfaz tiró una propina de 1-bits. Unga, unga, para adelante. Unga, unga, para adelante. Tenemos Pryon Bot. Y el Azir no le ganó la Pryo a la Kali. Esto es un reset de las oleadas. O sea que la prioridad de líneas es a favor de T1 para pelear el objetivo. Te demos el primer objetivo para poder escalar un poquito y farmear un poquito más. Y peleamos con Pryo de línea. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Bien, T1. Fíjense esto. La B, el único hard engage que tienen, se lo hacen a Booma, que se lo caga apretando una tecla. Literalmente. El Azir quiere hacer follow, no puede. La Renata ultea, no hace nada porque no es hard engage. Eso no es hard engage. No le podés engagear tan soft a una Sivir. No podés. Entonces, está bien. Te lleva la primer kill, la Kalista. Pero una vez que ya gastaron las ultis de Renata y de B, y ya está. No pueden jugar mal. Y acá simplemente limpia. Gu Mayusi ahí comete un error, que es apretar Q flash en vez de flash Q. Por eso no le pega a los dos objetivos la Q. Pero igual. Y esta pelea, mientras se sostenga, es buenísimo. Porque estos tienen una Yumi curándolos y estos no. Entonces el Draco es para T1. Y acá empieza el snowball de la partida. Si tengo que llegar tarde a la partida de Genji, voy a llegar tarde a Genji porque quiero analizar bien esta partida. Porque me interesa T1, es el equipo que más me interesa. Entonces fíjense que interesante esto. Está por salir el Heraldo. Mandamos a la Kali a Bot. La Sivir, que es nuestro generador de presión más grande con Fiora. Lo mandamos para Mid para generar presión y poder hacer una rotación con buenos números al Heraldo. ¿Qué hizo la Kali? Ganó Prio en Bot para que ADG esté perdiendo algo en Bot. Estos pequeños detalles son importantes. Gracias Tute, Derrick, por el follow. Son importantes. Mientras todo esto está pasando, el que está perdiendo ahorro de experiencia en Bot es ADG, no es T1. Entonces es importante. Y ahora Faker rota para agruparse con el equipo. Entonces es una mejor, mucho mejor aproximación que la que vimos de T1 en el último split en Corea. Mucho mejor aproximación al Heraldo y al Dragón. Incluso aprendiendo a ceder. Eso es algo que T1, pero no hacía nunca. Vos sabías que T1 iba a estar en el 5 de 5 en el primer Heraldo. 100%. Entonces, este traslado de presión desde Bot hasta Top es súper clean. Está buenísimo. Generamos presión en Bot. Liberamos a la Kali. Viene a Mid. Nos ayuda a generar presión. Y colapsamos el Heraldo con presión en las líneas. Lo cual tiene mucho sentido y lo pone en una situación favorable a T1. Entonces acá Honor, encima saca la tula y básicamente roba el Heraldo. Y fíjense que ya Fiora está tan adelante que ni siquiera, ni siquiera... Y Faker acá es una locura. Yo les decía en la partida, está bailando el chon. Está bailando, boludo. Está bailando. No es un robot, es un bailarín. No, no, es una locura. Mira, se lo lleva el Horn ahí. No, buenísimo. Ya Fiora está tan adelante que pueden iniciar. Ni siquiera necesitan el Split. ¿Entiendes? Y una composición de Split, cuando tenés el Split Pushle con 40 minions adelante, de un Horn encima, que no te va a contestar nada, es lo más opresivo del juego. Porque te amenazan múltiples sectores del mapa al mismo tiempo. Eso es lo más opresivo que se puede ejecutar en un competitivo. Es muy difícil ejecutar una composición 1-4, ni hablar una composición que dependa del 1-3-1. Pero es muy opresivo cuando está adelante. Es demasiado opresivo cuando está adelante, como pueden ver. Acá le barrió el partido al último campeón del mundo. Sabí como cuatro veces esta TF, pero estoy enamorado. Después, lo que me parece interesante también es el Baron. El Baron acá, por parte de ADG, no está mal del todo. Porque están perdiendo. Tenían que ganar al principio y perdieron. Entonces están perdiendo a Hub. Tienen una Kali que va a 6-1, una Fiora que va a 4-0. Y una Sivir adelante de una Kalista. Están en el horno. Entonces, ¿qué es lo que hace la composición? Se compromete a agarrar al Split Pusher. ¿No? Que eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, mientras tanto, te tiraron la Torre y tiraron 2 de mid. Y lo más importante de todo es, hermanito, acabas de gastar todas las ultis. Entonces, ¿qué es el intento este? Tiene una composición de pick-up. Así como para hacer... Y no. Pero es un intento desesperado en una situación desesperada. ¿Cuál fue... ¿Qué es lo malo ahí? Que gastaron todas las ultis. Renata ultea al aire. Uno podría decir, bueno... No, Renata ulteó para asegurar el Baron. Sí, amigo. Pero... Renata ulteó para asegurar el Baron. Y Sivir tiene ulti. Y tenés una Yumi que da Speed. Y tenés un Lee Sin. Ahora, ¿cómo te escapás? De acá. ¿Cómo te escapás de acá? Les están ganando un 4-5. Porque Lorne gastó la ulti para pick-upear a la... Piora con Bai. Y la Renata tiró la ulti para asegurar el Baron. Pero después del Baron, tenés que ir. Y así gana T1, gente. Increíble primera partida de T1. Increíble. T1.